Y ante la presencia de oleajes y aguajes este fin de semana en las costas ecuatorianas, autoridades recomiendan tomar precauciones y estar atentos a las banderas y boyas de seguridad colocadas en los balnearios. Pero ¿cuál es el significado de cada señalización? Se lo contamos a continuación. Este viernes las olas serían de un metro y medio a dos metros y medio durante la mañana, mientras que en la tarde alcanzarían la altura de dos a tres metros. No debemos dejar a los niños y a los adultos mayores cerca de la playa. Cuando veamos que el oleaje es un poco más fuerte, no colocar carpas en la playa, no colocar a aquellas personas que realizan sus trabajos en el mar, tienen que poner a buen recaudo sus lanchas. Para el sábado, en cambio, se pronostica la mayor intensidad del oleaje. Arribarán olas de entre tres y cuatro metros de altura y podrían presentarse todo el día. Para que el viaje a la playa no se convierta en una tragedia, debemos conocer y obedecer las señales que se encuentran ubicadas en los diferentes balnearios. Las banderas verdes indican que las olas alcanzan la altura de hasta un metro y medio y es permitido bañarse. Las amarillas indican olas de hasta tres metros y permiten nadar, pero con precaución, sin ingresar demasiado al mar. Los banderines rojos, en cambio, advierten la presencia de olas de hasta cuatro metros de altitud y definitivamente es prohibida cualquier actividad en el agua. Nosotros estamos permanentemente monitoreando los diferentes balnearios para estar anunciando a través de las redes sociales de cómo está el oleaje y cómo está el aguaje. En el último oleaje fuerte ocurrido el 27 de marzo pasado, dos niños y un adulto fallecieron y varias embarcaciones terminaron con daños. Por ello la importancia de estar precavidos, porque en esta ocasión las olas tendrían mayor intensidad. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. A las familias que se van a desplazar a las distintas playas de nuestro país en este feriado, entonces tomar las debidas precauciones. Así es, continuamos con más noticias.